Domingo 27 de julio, calle Artigas, sobre las 11 de la mañana, pasaje de competidores de la cuarta edición de la Media Maratón Durazno, organizada por la Coordinación de Deportes de la Intendencia de Durazno y con apoyo de atletas de todo el país. Estamos apreciando a corredores de diferentes partes de Uruguay, que hoy disfrutando de la jornada fría y especial para este tipo de actividad, están siendo protagonistas de un evento que es reclamado permanentemente por los competidores que se comunican con Durazno Digital para preguntar cuándo es la actividad. Hola, ¿cómo anda el subdirector? Casualmente estamos apreciando el pasaje del subdirector de Autos de Florida, donde damos clases de publicidad, que increíble, ¿no? Vemos algunas imágenes más. La idea de la filmación es un testimonio de lo que estaba pasando. Seguramente, más tarde, en duraznodigital.com. Según hoy estarán los resultados aportados por Mauricio Rivas, Coordinador de Deportes de la Intendencia de Durazno.